y muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo no os olvidéis dar like, suscribiros al canal y activar la campanita como veis hoy vamos a mezclar las brines esta no voy a echar tanto porque no me gusta y la azul y la verde se van a terminar espérate voy a pausar bueno como veis aquí tenemos las brines las vamos a mezclar la azulita ahí va cayendo huele super bien mezclamos la verde último trago se me ha caído un poco en el cargador pero no pasa nada voy a probar primero esta y esta mezclada vale sabe bien super bien y con este a ver que sabe super mal voy a echar super poco no me quiero pasar vale le he echado poco porque no me gusta tanto o sea tampoco no ya he cambiado hasta de color ya la ha fastidiado este la ha fastidiado o sea sabe a piruleta por un lado y por la otra sabe como como malo como malo está bueno os diría que mezcléis de estas dos esta un poquito porque yo me he echado un poco mucho pero bueno bueno y como si hombre digo hasta la próxima adiós